Bueno, buenas noches, me alegro de estar otra vez con vosotros. El día miércoles me parece que fue el viernes, no pude estar con vosotros, un poquito de cuello de la garganta y me he querido reservar, ¿vale? Perdonarme, pero los oyentes que me veis y me oís también, y de verdad que quería, pues tenía muchas ganas de estar con vosotros otra vez hoy, y que estamos hoy a lunes, ¿verdad? Como prometí, que ya lo dijo mi niño, que íbamos a estar con vosotros, pues gracias a Dios hoy es un día también muy especial para mí, porque de verdad que cada día la gente me llama por teléfono, y hay una persona que quiere recibir al Señor, y yo estoy muy contento, ¿vale? Porque yo no creía que esto iba a tener tanta repercusión, pero está teniéndola, y espero que tenga más, no por mí, sino porque la gente se convierta, porque lo que pensamos es que la gente se convierta al Evangelio, no hay otro pin, en esto no hay, no queremos nada más que se conozca Jesús, ¿verdad? Nosotros no somos los protagonistas, nosotros somos los pregundones, el protagonista es Dios, ¿verdad? Y entonces, claro, hoy está también con nosotros nuestra Almanindara, como ya la veis, ¿verdad? Que ya muchos la conocen, otros no, pero para deciros que ella canta al Señor, y ella es una bendición del Señor, y entonces pues esta noche queremos hacer un culto, que también ustedes lo disfrutéis, yo quiero hablar del plan de salvación, porque es lo que tengo que hablar, del plan de salvación, para el hombre y para la mujer, porque el hombre no es más privilegiado para la salvación que el hombre, perdón, el hombre no es más privilegiado para la mujer para la salvación, el hombre y la mujer tienen los mismos derechos, para todo, y sobre todo para la salvación, pero es independiente, o sea, aquí no puede recibir el hombre a Cristo y la mujer ya lo tiene, no, no, aquí hay que recibirlo cada uno individualmente, por eso yo quiero hoy hablar del plan de salvación, ¿verdad? Que va a estar muy bonito, voy a intentar hacer, no muy canso, breve, pero muy directo al corazón, ¿verdad? Nosotros tenemos un programa de radio que le llamamos Piladelfia Directo al Corazón, y hoy queremos deciros que queremos daros un consejo directo al corazón, que os llegue con todo nuestro corazón, a que podáis sentir al Señor, pero ya sabéis que antes de empezar los cultos nosotros oramos, ¿vale? Vamos a orar para que Dios se mueva de una manera especial, y que sea que Él lleve las riendas de este miniculto o consejo, como ustedes le queráis llamar, dedicación, o como ustedes le queráis llamar, así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor, Padre de la vida, Señor de la gloria, queremos hacerte un culto para ti, y lo hacemos para tu gloria y tu honra, nosotros nada tenemos que ofrecerte, todo lo tienes tú para ofrecerlo, Dios mío, utilízame a mí y a tu hija Indara, utilízanos en este culto, Padre, que lo hacemos para tu gloria, y que llegue a todos los corazones, dame palabras para hablarle a tus hijos, Dios mío, a aquellos que no se conocen, y que se puedan convertir a través de tus palabras, porque por la locura de la predicación, como dice Corintio, en la Biblia, primera de Corintio, que el hombre será salvo por la locura de la predicación, y hoy lo que queremos es predicar a Cristo, Cristo es el que puede hacer todas las cosas, Dios mío, gracias Padre en esta noche, porque tú estás con nosotros, y por todas las cosas que tú vas a hacer, en el nombre de Jesús, bueno, yo creo que ya hemos presentado todo, y que creo que Dios se va a manifestar, de una manera muy especial, porque yo lo creo, ahora vamos a dejar nuestra alma a Indara, que ella cante un corito, y que ella pueda expresar, lo que Dios le ha puesto en tu corazón, y que ella cante para el Señor, venga a Indara, vamos a recasar este corito, alabó mi vida, ¡Ale, qué bueno eres! ¡Ale, qué bueno eres! ¡Ay, qué bueno eres! ¡Ay, qué bueno eres! Búscame por las noches, y si sientes que me extrañas, sé que es difícil continuar, pero te infundirá en tu camina, yo seré por refugio seguro en la tempesta, yo camino contigo, tú no camines solo, y si que este rato se le-churrío, y si lloro, yo lloro, Sé que duele el silencio al no escuchar mi voz Pero estrechas la puerta y angosto el camino que llevo a la salvación Yo camino contigo, tú nunca miras solo Y si gasta levanto, si río, si río y si lloro, yo lloro Sé que duele el silencio al no escuchar mi voz Pero estrechas la puerta y angosto el camino que llevo a la salvación Sé que es difícil Aleluya, gloria a tu nombre, Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor Aleluya, gloria a tu nombre, Padre, te adoramos, Señor Aleluya, gloria a tu nombre, Jesús, te adora mi vida Aleluya, gloria a tu nombre, Padre, te adoramos, Señor Yo camino contigo, tú nunca miras solo Y si gasta levanto, si río, si río, si lloro, yo lloro Sé que duele el silencio al no escuchar mi voz Pero estrechas la puerta y angosto el camino que llevo a la salvación Sé que es difícil Aleluya, gloria a tu nombre, Sigue cantando para Dios, Aleluya Aleluya, Jesús, Señor, te adora mi vida, Señor Señor, te adora mi vida, Señor, gloria a tu nombre, Jesús Aleluya, Jesús, te adoramos, Señor, Jesús Santo es Dios, por Jesús No olvides No tengas miedo Yo estoy contigo Aleluya, Jesús Amén, Jesús, por Jesús Amén, Jesús, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, al Señor bueno, Gloria a Dios hemos tenido un poquito de problema directamente del móvil porque es que internet ha fallado un poco, perdonadme, verdad pero vamos a seguir con el punto, vale yo no sé el tiempo que ha estado parado porque no nos hemos dado cuenta pero vaya, había un corte, verdad perdonadnos porque no ha sido intención nuestra y estamos esperando de verdad de seguir este punto, vale así que la hermana Indara va a seguir cantando y tiene un corito que yo quisiera que lo cantara que es Derroche de Amor es un corito de Alex Campos y es muy difícil es un cántico que es de este año pero de verdad que ella se lo canta impresionante está el tema que bonito entonces déjame ver el trabajo es el reto de verdad y te respondes diga me a a ента en en whatever ese Tengo un corazón que lata el ritmo que entona tu canción Que se acelera al saber que aquí estoy Frente a frente del eterno creador No entiendo tanto amor Tú me amaste siendo yo un pecador De ahora rindo lo que soy Rindo mi vida, soy esclavo por amor Tú me amas, viste tu vida, te entregaste tú por mí Me enamoro, cuando contemplo aquella obra en la cruz Un derroche de amor, el que tú diste es por mí ¡Aleluya! Tú me amas, viste tu vida, te entregaste tú por mí Me enamoro, cuando contemplo aquella obra en la cruz Un derroche de amor, el que tú diste es por mí ¡Aleluya! Te adora mi vida, te adora mi alma, te adora mi corazón, Padre Gracias por aquella obra en la cruz que existe por nosotros, Dios mío Te alama mi vida, Señor Gracias, Padre, por todas las cosas que tú nos das, Dios mío Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das, Dios mío, Señor Aleluya, gloria en tu nombre, Jesús Señor, te adora mi vida, Señor Qué buenos días con nosotros, ¿verdad? Estamos sintiendo la gloria de Dios en esta noche En mi casa, estoy contento porque en mi casa está la gloria de Dios No desde ahora, desde hace muchos años está en mi casa, ¿verdad? Vive en mi casa Y yo también que quiero que viva en tu casa Mira, te voy a contar algo Yo conocí el Evangelio en el año 1980 Hace ya 36 años para 37 Yo tenía 16 años, ya tengo 52 Que me veáis muy joven y muy guapo Pero sigo siendo un hombre joven y guapo Y lleno de poder de Dios Porque el poder de Dios está en mi vida Pues de verdad, desde que entró en mi casa ya no ha vuelto a salir Porque yo no voy a dejar una cosa tan grande como el amor de Dios Que han entrado en mi casa ¿Verdad? Entonces yo hoy, pues de alguna manera quisiera hablarte del plan de salvación Que tiene Dios para el hombre y para la mujer En Juan 1, 12 En Juan, perdón, en San Juan, capítulo 1, verso 11, verso 12 Dice la Biblia Que a los suyos vino Y los tuyos no los recibieron Más a todos los que los recibieron Y creen en su nombre Y los que creen en tu nombre Les dio potestad De ser hechos hijos de Dios Gloria al nombre del Señor Esa es la palabra de Dios Que está escrita en la Biblia En San Juan, capítulo 1, verso 11 y 12 Dice A los suyos vino y los tuyos no los recibieron Más a todos los que los recibieron Y creen en su nombre Dios le dio poder Para ser hechos hijos de Dios Por eso hay gente que se equivoca Y cree que el cristiano nace No, el cristiano no nace El cristiano se hace Primero para poder ser cristiano Hay que tener una cierta edad Tener un conocimiento Poder entender las cosas Y poder recibir al Señor Como tu salvador personal Nos enseñan otros lugares El catolicismo Que el niño cuando ya está bautizado Tiene conocimiento Y por eso está bautista Y es una equivocación Yo no quiero meterme con nadie Yo respeto a todo el mundo Pero una persona que es pequeña No puede tener conocimiento De lo que es bueno y de lo que es malo Cuando tiene una cierta edad Es cuando ya entiende Lo que es bueno y lo que es malo Entonces yo en esta noche Quisiera hablarlo De que el cristiano No nace Se hace Como esta mesa que yo estoy predicando Esta mesa No Ha nacido Esta mesa De madera De roble Le ha hecho Un hombre Que es carpintero Profesional Y ha empezado A elaborarla Y le ha creado Porque esta mesa No existía Entonces Esta mesa No ha nacido Mesa Esta mesa Se ha hecho mesa Cuando otras personas Lo han hecho Por eso es lo mismo El cristiano No 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 Nace Si no se hace Y yo claro No quiero Que predicarse El evangelio Sin decirte Lo primero que tienes que hacer Para entender el evangelio Es saber que el plan de salvación Para el hombre Es perfecto Y el plan de salvación Dios lo Tuvo que mandar a su hijo A la cruz Para que se hiciese El plan de salvación Pero sobre todo El plan de salvación Para poder obtenerlo Hay que creer Y si no creer No puedes tener nada ¿Me entiendes? Entonces Es importante saber Que el plan de salvación Es creer Y tienes que creer Si no creer No puedes tener El plan de salvación Entonces Por eso he dicho A los tuyos vino Y los tuyos No lo recibieron Más los que lo recibieron Y creyeron Porque para Para tener Para tener a Cristo Hay que creerlo Si no lo creer ¿Cómo lo vas a tener? Entonces dice A los tuyos vino Y los tuyos no lo recibieron Más los que le Le recibieron Y le creyeron A esto le dio poder ¿De qué? De ser hijo de Dios Yo soy un hijo de Dios Porque Primero lo recibí Y luego lo creí Lo creí Y lo recibí Porque si no lo crees No lo puedes recibir Por eso es importante Que tú creas Yo en esta noche Te invito a que creas Que lo que yo predico Es la verdad No porque lo diga yo Sino porque lo dice la Biblia La Biblia dice En Juan 14.6 Yo soy el camino La verdad Y la vida Aleluya Nadie viene al Padre Si no es por mí Por eso yo en esta noche Te quiero invitar a que A que tú recibas al Señor De una manera especial ¿Cómo? Creyendo ¿Y qué es la palabra creer? Porque si no sabes Lo que es la palabra creer No vas a poder entenderlo Entonces la palabra creer No es solo Que creo Y ya está Como una palabra sinónima En el aire No, no, no Creer es aquello Que tú no ves Como dice Hebreo Aquello que tú no ves Y aunque no lo veas Lo vas a creer Porque tú no ves el aire Tú no lo ves Sin embargo lo crees Tú no ves la venganza Pero crees que existe Tú no ves el odio Pero sabes que existe Tú no crees la envidia Pero sabes que existe Yo te digo que Que hay que creer A Dios tú no lo ves Pero Dios está vivo Santo Dios Dios está vivo Y este Dios real Que es el que tiene El plan de salvación Para ti Como lo ha tenido para mí Porque aquí está Mi compañera también Que Dios le ha dado Un plan de salvación A mi nuera A mis hijos ¿Verdad? Le ha dado un plan De salvación A ti también Te lo quiere dar A él no le importa Como tú seas A él no le importan Los pecados que tú tengas Y dice Hermano yo tengo Tantos pecados Que yo no puedo recibir A Cristo Digo que esto es mentira Yo digo que esto Es una mentira De Satanás Que el Señor La reprenda Tú puedes recibir A Cristo Por muchos pecados Que tengas Tú ya puedes vender Drogas Ya puedes vender Ramas Ya puedes ser Un adultero Ya puedes hacer Un adultero Ya puedes hacer Lo que sea El hombre más corrupto De la vida El hombre más corrupto De la vida Te digo que Cristo Tiene la solución Para tu casa Por eso te digo Yo creo que El plan de salvación Este que está escrito En la Biblia No es solo para Santiago Es también para ti Para Antonio Para Pedro Para Juan Para Carmela Para Juana Para todas las personas Que hay ahí Que están escuchando El evangelio ¿Verdad? Y yo quisiera decirte algo El cristianismo Cuando entra en tu corazón Ya no quiere que salga Porque te enamoras Y yo te digo Yo estoy enamorado Del Señor Porque los hombres Te hunden Los hombres De la tierra Te hunden Dios no Dios Por muy malo Que yo sea Y tú Muy malo que seas Dios te quiere Dios te ama A Dios no le importa Como estés A Dios no le importa Si eres rico Si eres pobre Si eres menos Menos Mejor o peor Viva donde vivas Al Señor No le importa Que tú creas Y hoy el plan de salvación Que fue La Cruz del Calvario Donde te recibió Este plan de salvación Está hoy aquí Ese plan de salvación En la casa Yo te lo estoy predicando Hoy Un 18 de julio De 2016 Te estoy diciendo Que tiene un plan de salvación Dios para tu casa Y ese plan de salvación Te llama Jesús de Nazaret La Cruz La Corona de espinas Los clavos La lanza Todo aquel sacrificio Ha sido para que tú Hoy Puedas Tener El plan de salvación Pero no haga como Aquella persona que dijo A los tuyos Vino y no los recibieron No, no, no Tú no te vayas hoy Sin recibir a Cristo Yo quiero que tú Luego me llames Y me digas Pastor Yo he recibido a Cristo Santiago Porque yo te voy a dar Mi teléfono Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis veces Pero yo quiero que hoy Personas reciban a Cristo Y el plan de salvación Te lo lleven para tu casa Y que quieran tener Un contacto con la iglesia Un contacto con Dios Un contacto con el Evangelio No con Santiago Porque yo no tengo nada Para ofrecerte Gloria al nombre del Señor Yo no tengo nada Para ofrecerte El que lo tiene es Cristo Gloria al nombre del Señor El que lo tiene es Cristo Yo no Yo no tengo ningún Ningún plan de salvación Para darte Porque yo no soy nadie Es perdonarme ¿Verdad? El que tiene el plan de salvación Para darte es Jesús Amén Que alegría Yo tengo un plan de salvación ¿Y cuál es? Es Jesús de Nazareno Aleluya Que Él sí tiene un plan de salvación Para tu casa Tú al mismo ves tu casa En una situación muy negra ¿Verdad? Pues yo te digo Que Dios la puede poner hoy Blanca como la nana ¿Y sabe cómo? Aceptando el plan de salvación Diciendo Es verdad que si creo Dios va a vivir a mi casa Y va a traer el plan de salvación Ya mi casa No va a ser una casa Arruinada Ya mi casa No va a ser una casa Empobrecida Ya mi casa No va a ser una casa de ruina Donde hay nada más Que todos los días pelea Yo conozco muchas casas Que se levantan por la mañana Peleando Y se acuestan peleando Y yo reprendo al demonio En el nombre de Jesús Amén Aleluya Hoy Como le dijo a Saqueo El Señor Ha venido la salvación A tu casa Saqueo Desciende deprisa Que quiero Ir a tu casa Y quiero traer a tu casa La salvación El plan de salvación Que llegue a tu casa Mira lo que te voy a decir Que estoy emocionado Pero sé lo que digo Aunque esté emocionado Sé lo que digo Hay muchísimas personas Que me están escuchando Que necesitan este plan De salvación Y yo lo sé seguramente Que está necesitado Pero te voy a decir algo Hoy es un día De salvación ¿Verdad? La sangre de Jesucristo Se ha derramado De una manera especial De tal manera Que quiere que el plan De salvación Llegue a tu vida Y te voy a decir algo En el nombre de Jesús Quiero Por favor Que recibas al Señor Hoy No No vayas a olvidar Este día 18 de julio De 2016 Quiero que lo recibas Yo de aquí a un momento Voy a hacer una oración Ahora no Pero voy a hacer una oración ¿Vale? Y si tú quieres recibir al Señor Vas a repetir las palabras Conmigo Y luego te voy a dar mi teléfono Y si lo quieres hacerte Telefónicamente conmigo Lo hace Yo quiero ayudarte Por favor Yo lo que quiero Es mostrarte El amor que Dios tiene Yo he encontrado Un tesoro Y quiero ofrecértelo a ti El amor El cariño El derroche de amor Que Dios da Porque dice la Biblia Que Él se vació De todo lo suyo Aleluya Santo es Dios Aleluya Gloria a tu nombre Dios lo que más quería A su Hijo Para que hubiera Un plan de salvación El demonio había roto El plan de salvación Que había en el Edén Y ya no hay plan De salvación Para el hombre Pero Dios Abre un camino La cruz La cruz Del Calvario Aleluya A mi Cristo Le pusieron Una corona De espinas Y empezaron Aquellas púas A meterse por sus cielos Y a empezar A echar sangre Y empezaron A meterle Estos clavos Puntiagudos En tus manos Y en tus pies Aleluya Gloria A tu nombre Le pegaron Con una lanza En el costado Aleluya Y de tu boca Nada más Que salía bondad Padre Perdónalo Porque no sabes Lo que haces De ahí De este puente Salió el plan De salvación Por esto Hoy es día Bueno Que tú recibas A Cristo No te importa Lo que te digan Los demás Hay gente que dice Mira como te conviertas De más Él no te va a morir De hambre Yo todavía no me he muerto De hambre Esto ya más kilos Yo no sé Cada día Estoy más gorro Le estoy diciendo A la María Que no me de tanta comida De noche Pero estoy cada día Más fuerte En Dios Cada día Más fuerte En Cristo ¿Por qué? Porque Él me mantiene Su fe me mantiene Vivo Estoy pasando Por libertas pruebas Pero no tengo Miedo No tengo miedo No tengo temor Porque Cristo Está conmigo En todos los momentos De mi vida No me he abandonado Nunca Y te voy a decir algo Para que tú se lo digas A tus amigos Tus amigos Seguro que te habrán Desplaudado Pero Cristo No te desplauda Así Con estas palabras Por favor Quiero orar por ti ¿Vale? ¿Vamos a hacer una oración? Venga Vamos a cerrar nuestros ojos Cierra tus ojos Y repite conmigo Señor Jesús Repite Repite Señor Jesús Que te oiga Yo no te voy a oír Pero vaya Yo quiero que tú lo digas Señor Jesús En esta noche En esta noche Dilo Dilo Señor Jesús En esta noche Acepto Dilo otra vez Acepto El plan De salvación Para mi vida Creo Porque hay que creer Creo Que tú eres Dios Que tú eres salvador Que tú eres el que me puede cambiar Repito Señor Creo que tú eres salvador Creo Que tú me puedes salvar Que tú me puedes limpiar Con tu sangre Que creo En que puedo nacer De nuevo Y quiero Que tú Me limpies Con tu sangre Te acepto En mi vida Te acepto En mi vida Como mi salvador Como mi Señor Ya no quiero mandar Yo más Quiero que ahora Abres la puerta Tú de mi casa Te doy las llaves De mi casa Dale las llaves De Jesús Todas las llaves De tu casa De tu coche Del garaje Del barco Que tengas De todo lo que tengas De la chabola Que tengas De lo que tengas Dale la llave Entera Y dile Señor Ya no quiero mandar En mi casa Manda tú En mi casa Lo repito Señor No quiero mandar En mi casa Manda tú No quiero dirigirme A mi casa Señor Diríjela tú Padre Para que mi casa Sea una casa buena Llena de la gloria Del Padre Dale todas las llaves De tu corazón Al Señor Y el Señor Va a dirigir tu casa Y que la sangre Del Cordero Hoy te limpie De todo pecado Créelo Con todo tu corazón Y Dios Lo va a hacer En el nombre De Jesús Amén Si tú lo has hecho De todo corazón El milagro Ha surgido Yo dije Señor Si es verdad Que existe Y quieres Dios Entra a mi vida Límpiame Y yo creo Y surgió El milagro Así que ha dependido De ti No de Dios Dios ha querido Salvarte Pero ahora Dependió de ti Mi número De teléfono 640 640 A ver si lo puedo Escribir Y lo veis 640 12 44 16 Pero si queréis Lo voy a apuntar aquí Vamos a ver Este es mi número 640 12 44 16 Este es el número Que tenéis que llamar Y me llamáis Y diceis Yo quiero recibir al Señor 640 12 44 16 Consejo Del hermano Santiago Por favor Hacerlo ¿Vale? Espero que este El mensaje Hoy no me he esforzado mucho Que ya sabéis que estoy un poco De la garganta Pero he predicado con el corazón De verdad Y yo quiero que sepáis Que vamos a seguir Haciéndolo Hasta que Dios venga ¿Vale? Yo hoy es lunes El miércoles Dios mediante Estaré con vosotros también A las 10 Y espero que os haya gustado El mensaje Os haya gustado Los alabanzas Que el Señor Os bendiga mucho Y muchas gracias Por atenderme Y por estar aquí Conectado Con todos Los hermanos Que están conectados Y que el Señor Os bendiga Amén Amén Aleluya Jesús Amén 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 Gracias.